Entonces, acompáñenme. Y estará en las inmediaciones de la colonia Lázaro Cárdenas, a un costado sobre el bulevar, el migrante. Les comparto un poquito de lo que será este, lo digo nuevamente, este edificio de seguridad, donde tendrá, por supuesto, áreas administrativas, donde tendrá el área de separos municipales, para las faltas administrativas. Aquí está. Esta es la entrada. Esta es la sección. Y les voy a dar un pequeño recorrido. No me vayas, se me ve el internet. Aquí estamos entrando, si ustedes lo ven, completamente nuevo. Esta es la zona de recepción. Aquí lo ven. Vamos a proceder un poquito a lo que serán los baños, los sanitarios de hombres, los sanitarios. Al internet. Entraremos a la zona de tecnología, donde se ve el monitoreo. Aquí lo tenemos. Aquí lo pueden ver. Las oficinas. Este otro baño. Aquí está. Seguimos entrando al área de recepción. Ahora veremos las oficinas administrativas de lo que será, vuelvo a repetir, el nuevo edificio de seguridad pública, el nuevo edificio de tránsito municipal. También, por supuesto, estará aquí con ellos el de protección civil. Aquí está. Estamos a punto de inaugurarlo. Con esto, por supuesto, pretendemos instalaciones más seguras, que tengan un equipamiento más adecuado, el grupo de seguridad pública. Les voy a enseñar en este momento el área de separos. Esta será. Si los pueden ver. Ahí obviamente les falta la reja. El área de separos. Ahí está. Ahí se alcanza a apreciar perfectamente bien. Y en la parte de atrás tendremos lo que es un estacionamiento también para las patrullas, los equipos automotriz, motores, seguridad pública. Aquí están. La verdad que es un edificio muy bonito. Está contemplada una segunda etapa. Seguirle en un segundo piso para otras instalaciones. Y con esto, por supuesto, que se le da mayor certidumbre, mayor seguridad, unas instalaciones apropiadas, unas instalaciones donde se requiere por la situación, obviamente, también de que prevalece inseguridad en todo el estado de Guanajuato. Ahí lo tienen ustedes. Están las inmediaciones, como les decía, de la colonia Lázaro Cárdenas, a un costado del boulevard el migrante. Ahí está. Y con eso nos despedimos, propia. En algunos par de semanas lo estaremos, por supuesto, inaugurando, haciéndoles entrega a toda la dirección de seguridad pública, a toda la dirección de tránsito municipal. Por supuesto, también serán las nuevas instalaciones de la dirección de protección civil. Los dejo. Muchas gracias. Gracias por su atención. Y seguimos trabajando aquí en nuestro municipio, en nuestro pueblo querido. Saludos a todos y que tengan excelente tarde.